En El Salvador, más de 141 mil jóvenes no estudian ni trabajan, según el Banco Interamericano de Desarrollo Vida. El organismo internacional promueve que el talento humano salvadoreño sea respaldado por todos los sectores. La violencia social está asociada al desempleo. Por eso el BID sugiere que se han unido todos los esfuerzos para erradicar ese problema. La academia, por ejemplo, debe acoplarse a la demanda de las empresas. Recomienda el organismo internacional. Informó para la prensagrafica.com, Loida Martínez. ¡Gracias!